¡Hola Funkonianos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy volvemos con la sección Funkolecciones. Sí que es verdad que hacía un poquito de tiempo que no subía estos vídeos, pero ya volvemos a la carga. Hoy nuestro amigo Daniel, desde el otro lado del charco, nada más y nada menos que de Santiago de Chile, nos quiere enseñar su colección Funko Pop, en la que podremos ver muchas figuras de la WWE, pero bueno, no quiero adelantar nada y ahora enseguida lo veis. Además, ya sabéis que en estos vídeos de presentación de colecciones, yo siempre os propongo que si queréis participar en esta sección, tan solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de las redes sociales o del correo electrónico y os explico un poquito cómo va el procedimiento y nos ponemos manos a la obra. Así que antes de despedirme, mirad lo que tengo aquí. Aquí está la última cajita de Disney Tresours, que si queréis ver el unboxing de esta caja, ver el contenido, pues no os perdáis el próximo vídeo del canal. Mentira, el próximo vídeo no, el próximo vídeo de noticias me refiero al vídeo de lunes que será el unboxing. Ya sé que más de uno de vosotros sabrá el contenido, pero bueno, aún así, si queréis verlo, estáis invitados. Así que esto es todo. Ahora sí, espero que os guste el vídeo y espero que os guste mucho la colección de Daniel. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! Hola funconianos, mi nombre es Daniel, soy de Chile, Santiago de Chile, así que en este vídeo vamos a revisar mi colección, la cual consta de 163 figuras, así que acompáñenme a ver el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi primer pop fue este que tengo acá, que es el de Stone Cold, que lo compré en una página de internet acá en Chile, parecido a cualquier página de compra de figuras y todo tipo de artículos. Y lo encontré, la verdad es que muy barato, yo no tenía ni idea que existían este tipo de figuras, y lo encontré por 5 mil pesos, que en ese tiempo eran algo así como 7 o 8 dólares. Así que este fue mi primer pop. Bueno, mis figuras más preciadas son en primer lugar el Stone Cold, por haber sido el primero, el primero de todos, y también esta figura de E.B. Frye de Assassin's Creed Syndicate, ya que fue la primera figura que me regaló mi novia. ¡Gracias! 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 Bueno, el último pop que he comprado, uno de los últimos, verdad, porque nunca compro, prácticamente casi nunca compro de uno, ha sido el pop de Brock Lesnar, que para cualquier amante y seguidor de la WWE, es un pop bastante especial, ya que primero es un pop descontinuado, o sea, ya un largo tiempo, y lo otro que es un pop exclusivo de Walmart. Así que acá lo muestro un poco. Brock Lesnar. ¡Gracias! Bueno, mi figura favorita, la verdad es que he seleccionado dos, pero son muchas las que para mí son favoritas. Una es el pop de Finn Balor, en su versión con el atuendo del Demonio, de Demon King. La verdad es que lo encuentro espectacular. Y otro que seleccioné es el pop de Geralt, del videojuego The Witcher 3, que también me parece una figura con unos detalles impresionantes, y una figura preciosa. Esos son mis dos, uno de mis dos favoritos, deben ser unos cinco, pero voy a mostrar estos dos. Bueno, como buen seguidor y amante de la WWE, uno de los pops que más me gustaría tener es el pop de CM Punk, el pop de Rey Mysterio, y quizá algún otro por ahí. Y de cosas que no sean WWE, me gustaría también tener todas las variantes de Pennywise, también una de mis figuras favoritas. ¡Gracias! Bueno, las figuras que me gustaría ver en formato de pop serían Sebastián Castellanos, que es el protagonista del videojuego The Evil Within. Me gustaría también que algún día se lancen las figuras en formato pop de los personajes del anime Slam Dunk. También creo que serían geniales y un tremendo acierto. Y lo otro que también me gustaría ver en formato pop, que ya existen, pero estos personajes no, serían los personajes restantes del videojuego Resident Evil, como son Claire y Chris Redfield, Ada Wong y hay varios muchos más. Bueno, los pops porque son figuras relativamente de bajo costo comparado con otras colecciones y además que son unas figuras que sirven para cualquier tipo de gusto, ¿cierto? Siempre va a haber alguien que a cualquier persona le va a gustar algún pop, de alguna serie, que se yo. Existen para todos tipos y todos gustos, así que eso es lo que los hace especial, a diferencia de otros tipos de colecciones, creo yo. Y bueno, esa ha sido mi colección, espero que les haya gustado el video. Darle las gracias a Rubén por haberme invitado a participar de esta sección de este canal. Así que dejarles invitados también para que ustedes se animen a participar de esta misma sección, a mostrar sus colecciones, ya que por muy pequeña o diminuta que sean, siempre para nosotros será una colección especial. Y sin vergüenza, todos somos coleccionistas de la misma figura, así que eso es lo que nos convoca. Y como dije, un abrazo desde Chile y muchas gracias a Rubén, la gente de España. Y un saludo a todos los funconianos. ¡Suscríbete al canal!